Yo soy de Ciudad Cuauhtémoc Llamado también Granero Del estado de Chihuahua De botas y con sombrero Y un buen pantalón vaquero Soy norteño hasta las cachas Famosa por sus manzanas Es mi tierra soberana Que alguien dijo está bendita Y en campos no muy lejanos El queso y jamón ahumado Los prepara el menonita Ay, 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 mi linda ciudad Cuauhtémoc Como acarician tus vientos Que bajan de los pinares Llevándote mis cantares Que el perfume de tus huertos Tu templo de San Antonio Tu plaza de bellos tonos Con el viento se acarician Paseando por la Morelos Y alguien de mis anhelos Les diré Les diré No traigo prisa Ay, 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 ay Mi linda ciudad Cuauhtémoc Nunca te voy a olvidar Me voy pero pronto vuelvo Por unos ojos que tengo Cerca del monumental Altyazı M.K. Altyazı M.K.